Yo soy Jesús Mora, venimos del poblado de Mator Tiz, Chihuahua, traemos nuestra cerámica que son ollas de barro, hechas completamente a mano, pintada con barros naturales y minerales naturales que se encuentran en la cercanía de nuestro poblado. Todas las piezas son únicas, no hay dos piezas iguales. Todas las piezas son únicas, no hay dos piezas, no hay dos piezas, no hay dos piezas.